Espera, estamos pidiendo cajas. Vale, ya está, venga. A ver si cierro... Cierra, cierra. Me voy a pegar un tío en las bolas. Bueno, nos tienen que llegar, nos tienen que llegar porque no tenemos casi nada. No, tienen que llegar otras tres. Por lo menos. Ah, pues no. What? Igual. ¿Y los muebles? Ah, los muebles ya están, pero voy a comer. Ya han llegado. La vida dura. Hay que pedir más comida, eh. Eh... Yo he pedido huevos y me gasto una pasta. Eh... Me gasto una pasta en comida. Escúchame, a ver si el Sabu ya hoy nos ha llegado hablando de una discusión. Vale, no. Eh... A ver si... Abre una latita... Abre la latita. Abre la latita de limón. Una lateta. De limón. Un almón. 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 ¿Sabe caminar? ¿Sabe caminar? Carne, tenemos un huevo, ha pillado, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, palos de pretzel Palos Una solicitud, por favor Aceptación Aceptación 798 ¿Crackers? ¿Crackers de sandwich? Voy a gastar más No, azúcar no Vale, esto ya está, cerramos Lo estoy diciendo en Nueva York, voy a pillar Ah, limonada que no he pillado Ahí va Abrimos Acepten solicitud, chicos Acepten eso también Hostia, está el camión lleno Acepten esto también Vale Madre, madre, madre ¿Para qué estamos leando? Yo ya estoy reponiendo Ahí no Sí, sí, me estás viéndolo por aquí Acepta solicitud Luna modo yo voy respondiendo Va respondiendo mientras se seca el pelo Si esta solicitud Yo acepto todo lo que tú quieras Pero el camión está un poco lleno Escúchame, estamos cerca ya De nuestros límites, lo sabes, ¿no? Vale, ya está ahí se cree Vale, vale Vale, vale Escúchame, creo que en la caja estaba todo vacía un poco Teníamos 4000 Teníamos 4000 El 4000 El 4000 El 4000 ya no está No está 4000, ya soy 380 La cifra que pasaba de los 500 ya no está Bueno Bueno, recordad que seguramente Pero cuantas patatas has comprado, hijo puta Es lo que más se vende Se venden mucho También es verdad que son unos gordos Y todavía quedan campeones Son golozos Hostia, más patatas Todavía quedan más campeones Aún más patas Venga ya Patata ¿Qué es lo que más se vende? No tenemos ni espacio, hay que ir reponiendo ya Patata Más patata Yo estoy reponiendo Hermano, que todo esto es patata Que sigue, sigue, sigue Yo he visto lo que más se vende Yo he pillado y pues ya está ¿Goma? ¿Qué goma? Cicle Claro, goma de más caro Claro Ya Pero no habíamos comprado goma hasta ahora Ah, bebida... sí, sí Al principio La bebida aquí La bebida aquí, a la izquierda Goma Goma, goma, goma Vale Aún falta patata ¿Eh? Que todavía queda Pero que cojo Esas peces Patata Patata Luego me despís a mí Luego me despís a mí Espérate que no sé si queda otra Escuchadme, compré en una Compré en una estantería más Si no, la verdad es que se... Escúchame, yo... Eh... No, que ama, no, que ama, no, que ama No, que ama, no, que ama Vale, ya te está Repongan, repongan Repongan A ver, en la nevera hay más cosas, joder Hostia, es una estantería esta Luna ¿Qué? ¿Estás viva? ¿Qué tal la estantería de patatas? Tiene alguna estantería eso de patatas Todavía patatas Y todavía queda Patata estantería Yo voy a rellenar los... ¿Cuántas patatas hay? Sí, chaval Sí Joder Sí Y también Ubisoft ¿Quieren patatas? Sí Ay, joder Luna 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 En la estantería de arriba no, que es la mía Es la mía, por favor, aléjese de mis pat... Oye, ay, ay Aléjese de mis patatas Mis patatas Hostia, me ha roto los brazos Ahora A veces pasa Ay, Dios Eh... Patata Escúchame, me está dando todo Compra más patatas de estas Pringles Que todavía no he llenado la balda No No, no, no Para coña, compra más Pringles Que no Que no Que no Que sí, que sí Que... Es que no quedan Que... Compré más Pringles, no, jodido Que no quedan Pringles Voy, voy, voy Compré más Pringles, que falta Pringles No, no quedan Pringles Es la mía Es mi estrés Pero tengo 29 para gastar, eh Pues compré Pringles Ya... Es que me... Es que... Oye... Ya lo puedo comparir Joder... Que está... Está... Están perdidas van a ser solo para... Perfecto Dieciséis creo que me da Oye y... Y en que... Y en que os... Dedicáis a vender... Patatas Pringles Es que... Ya... 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 Ni siquiera patatas Pringles la patata banda generalmente coge y le dice a kira porque no te gustan las galletas ya en ese momento que hago respondo como una persona normal me dan miedo las galletas bueno un poco ventilador ahora mismo está por lo que sea te ha sido un concierto de deadmauz escucharme escúchenme ya no pongáis patatas por favor el día de hoy alguien más quiere jugar este último día hola buena lobo voy a unirme a tu causa lo peor es que tenemos una sala de congelados de puta madre para tener solo carne y leche porque todo el presupuesto se ha ido en patatas y en qué va su presupuesto patatas 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 o sea yo intentando comprar comida orgánica huevo no sé qué patatas hostias hay una estantería llena de cajas de patatas y pocas patatas hay una una pero tú has mirado a la izquierda de la puerta hay una entera luego hay una a la derecha otra que vendemos pan que se me ha colado el cuchero chame al final llegó la pinta al 1 ahora tienes que abrir la parte de atrás así tienes que abrirla vamos a el botón rojo y verde que hay mira tenés pan congelado me la suda ya ya escúchame estás comprando más cosas no 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 vale vale es que faltaban faltaba pues llenar un poco ya me había rayado no no pues rayate rayate o sea porque lo que se había comprado en efecto eran más patatas él no quiere patatas en su vida mira bueno soy soy el que va a decir que falta unos 70 y algo de de zumos de limón de potencia todavía vale nuestro presupuesto miento no se iba en tal se iba en patatas y en zumos de limón vale porque es que claro no hay mejor acompañante para el hoy mira esto no es precioso oye hemos comprado refrigeradores hemos comprado refrigeradores solo para meter las patatas no en plan es que vendemos patatas calientes y patatas frías patatas del tiempo patatas frías la verdad que lo de las peñas es una satisfacción total aquí por lo menos hay cosas que no son patatas pero esto es realmente el sueño de cualquier americano iba a decir una cosa pero teníamos chicles pero creo que hoy vamos a basarnos en la con patatas ahhh me olvidé me olvidé me olvidé los chicles eh me olvidé literal los chicles es que eran 14 bilbonadas que parece fuera bromas me olvidé que existían chicles y además es que son patatas de queso que tiene una pinta de tener más colesterol y no osea literalmente es que si todavía fuesen patatas de bolsa de estas que dices tu vale se nota que por lo menos pero no es que tienen pinta de las típicas bolsas de patatas que te cuestan 2$ y que las vendes a 5$ no no la bolsa de patatas cuesta 7$ la compran a 7$ no la compran a 7$ por eso las cepillan porque son mascaras que el puto madre escúchame y si vendemos y si algún día de estos nos dedicamos a comprar literalmente lo que mas cuesta lo que mas cuesta lo que mas cuesta nos quedamos pobres literalmente es la carne no no lo que mas cuesta en venderse lo que mas se vende en dinero las patatas solo patatas porque te crees que estamos haciendo esto? apenas elevando a nivel de bolsa... literalmente disability luna en la caja va a estar modo... patatas patatas no me encanta mira patatas 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 carne carne limón Eh, literalmente, literalmente va a ser esto, eh. Espérate. Escúchame, escúchame. Va a ser esto. ¿Qué? Dios, Dios, se lo escucha a un... Lobo, tienes que poner música de ambiente. Eh, ya la he puesto. Solo que no se escucha, no se por qué. Ahora. Ahí vale. Parasta. 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 Y yo poniendo más patatas a unza. Parasta. 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 Pon otra. Ponla, de verdad, por favor. Me va a dar la embolia de cerebro. Vale, 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 vale. Parasta. Parasta. Tiene loop, ¿eh? Para coñas, tiene loop. O sea, tiene su... Hay un loop solo de patata. Si algún robot así podría dejar obsoletos a los que tengan trabajos que dependan de las habilidades análogas. Cosas que se aprenden por repetición. Hombre, pues sí. Más que nada, porque literalmente estarías fabricando algo que no tiene todo ya implementado. Pues sí. Escúchame. Me voy a llenar lo de refijar hoy de patata. Sí, lo estoy haciendo. ¿Dónde está mi patata? Ya está. De vez en cuando pongo eso. De vez en cuando pongo eso. ¿Y dónde está? ¿Por qué todo está tan caro? Mercadona. Mercadona. De vez en cuando se va a audir. Se va a audir, ¿sabes? Que Luis Romano ha salido de mí. Mercadona. A ver, espérate. Pues mira... ¡O sea, no me dejan poner mi patata! Yo te lo digo así, ¿eh? Si lo realizas y tal. Yo... Eh, me hemos llenado las estanterías. Aunque solo de patatas. Te las hemos llenado. Te abres una... Eh, lo he puesto conmigo. O sea, escúchame, queréis... Yo te promociono, ¿eh? ¿Queréis que ponga sonido ambiente que se escucharía en un Mercadona? Literalmente. Sí. No sirve. No sirve. No sirve. Sí, no sirve. Sí, no sirve. Eh, no se me ha dado que contiene el link. Sí, soy. Eh... Y el alquiler es de 83. Tenemos que abrir ya. Escúchame, pa... 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 Pa estar cerrados la verdad es que hay como... barullo, eh? Eh... Si... Es que son las patatas. Claro. Mercadona... ¿Qué están a la pata, eh? No, no... Ahí está. Y ahora sí dio pa patata, eh? Vale. Abran, Abran, Abran. Abran. Acepten. Que editamos. Abran. Pu... 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 Mandar la... la solicitud creo que hemos pensado el juego de tantas patatas es posible si la cancela y manda otra con bolsas y un estante para habitación como que no hay bolsas compren bolsas compremos esto que es 25 25 no tenemos 50 esto que es vamos a probar podrás contar una vez bolsas no acepten acepten porque hay carne molida aquí fuera tío no sé acepten me estoy preguntando que ha pasado vale 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 no no estoy escuchando nada vale vale tenemos bolsa tenemos bolsa lo puedo decir gente 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 he comprado he comprado que me atropelle un coche ah también no lo sé y por qué no abre abre la puta tienda por favor gente gente mi persona es que se quedó mi persona es que quiere un abrazo pillar bolsas no lo que sí te digo cuánto se ha costado lo de papo dar lo digo porque lo he perdido si 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 pilla las bolsas y reponer cariño no te escucha ay dios no mercados hola 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 ahora sí hola qué coño qué coño yendo a lo de poder vale y a voló gente entra un dinosaurio y un perro sí quién está quién falta en caja falta una persona en caja a caja a vale Eloy Eloy a caja que me he cargado un coche Eloy a caja ¿Cómo que estás caja? ¿Cómo que estás caja? nada que me han atropellado pero como si te he hecho de hacer me lo he cargado escúchame ¿Limpias tú o limpio yo? limpio yo todos vale yo yo mercadona 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 a ver te voy a decir que vamos a tener más gente porque he comprado más parking eh escuchenme esta gente va a tirar en el suelo 50 mierdas ahora mira como pillan patatas mira como pillan patatas porque literalmente no ha pasado ni 5 minutos y hay mierda mira como pillan los únicos trabajos que no sustituirían serían los asociados a sentimientos pues sí psicología porque eso es que es imposible o sea no no hay por donde cojas para sustituirlo a no ser que sean robots humanos de cojones como en el detroit vico bueno si básicamente pero ahora si tampoco te creas eh si bueno en el